A todos los que se preguntan qué quiere decir Zona Prieta, pues se lo vamos a resumir como lo sabemos hacer nosotros. Cantando. Y dice, muchos se preguntan Zona Prieta qué es, presta atención para que lo puedas entender. Y muchos se preguntan Zona Prieta qué es, presta atención para que lo puedas entender. Zona Prieta eres tú, Zona Prieta soy yo, Zona Prieta somos todos los que tenemos sabor. Y saca ta campuga. Sac grupero, number one.